Hemos llegado a Alton Towers, hemos aparcado el coche. Todavía no hemos pagado los 6 pounds del parking. Y veremos cuándo lo hacemos. El tema del parking? No sé cómo va. Y hace un frío de la p*** hostia. Y vamos al golf. Monorail? Yo no me pío, Adel, te quedé los pies, ¿no? Nada. Hace mucho frío, tío. Estoy con la p*** camiseta para demostrar que he sobrevivido. Pero me la tengo que cerrar. No puedo hacer como Isaac, porque va dentro, no puede estar con las chaquetas cerradas, porque si no siente que se ahoga. A ver, está bien del tiempo. Y nada. Y ahora dentro del parque, no hay conexión. Tira un poco. O sea, no, prácticamente. Tira un poco. Sabía que esto y... No sé qué coño pinto aquí. Claro que sí, no olvides darle like y suscribirte. Suscríbete. P***. 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 Bueno, aquí tenemos la primera montaña rusa con Force Priu de Europa. Esa vio el número 180. Cerró en 2008. Y bueno, y se ha quedado como monumento de Bekoma. De Bekoma. Es muy chula. Primer Force Priu de Europa. Como de... 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 de España, eh. Double Crocs Cruu. Double Crocs Cruu. La cerraron en 2008 porque murieron siete personas. Eso es un dato que no estoy muy seguro. T shadows. Oh que bonita, graba la entrada Y este es el memorial de la gente que falleció desde 1980 hasta 2008 que por fin lo cerraron True story, aquí tenemos a Nagomi David de Angel Jackson con 18 años murió y es un homenaje a todo, familias blancas, gente negra que murió Eso no cuenta como persona Venga, ahora vamos a grabar montañas rusas, joder Ya hemos pasado la entrada de los tickets Esta es la zona de bienvenida con paticos en la fuente Hay paticos Hay los patetes La decoración de halloween Por que estamos cerquita Ya tienen el evento de halloween puesto Hay el lago Con esa zona de golf Aquí hay puestos que me voy a hacer un pajote Luego chocolate blanco, fuente Aquí me voy a dejar mis pounds Me voy a dejar mis putos pounds Fuente de chocolate blanco Para meter la cabeza Luego hay una tienda de donuts más arriba O sea, hoy voy a comer pastas Yo me voy aquí, eh Te vas al castillo a verlo, luego vamos Ahí tenemos una especie de anchor Que sería una atracción de estas de barcas tirándote agua con pistolas Esta zona es de niños o que? A la izquierda 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 ¿Qué es esto? ¿Cómo comes los patetes? Toma Bueno, primera ride que nos montamos Un buen hot dog No hay hambre No hay hambre Para ir abriendo boca ¿Cómo? ¿Qué tal el hot dog, Mark? ¿Está calentino? He comido cosas más grandes ¿Te entra bien? Está bueno o qué? Esto es Wicker Man Con la neblina Yes Como mola, tío Está chulísimo el efecto 30 minutos Guau Yo cogería el fast-pass 70 minutos ¿Pillamos el fast-pass? Yo pillaría el fast-pass, eh Hoy hay peña Lo que pasa es que Wicker Man Está muy cerca de la entrada A lo mejor No creo Vamos, nos vamos a comer con la saco Guau ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Los brazos arriba? Esto es el tren de la mina Parece que vibra menos que salida y tal Es pronto todavía Es pronto todavía Vamos pa' allá Vamos pa' allá Vamos Oh, Dios No No Oh Oh ¡Gracias! 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 Bueno, acabamos de salir de Wicker Man Muy guay, muy guay En colaboraciones generales Tiene su punto de frutin Que te hace flotar un poquito Y a nivel de thimbing Está cojo un dominador a ritmo ahí Con todo el vapor Ahí en el túnel te tira un chorro de agua Un cotarrón Toda la cabeza en la caída Muy guay Está parecido Seis y medio, siete No, siete, ocho O sea, tendría que repetirla Tiene ocho, le das un diez a estampida No, a estampida un diez no, pero Estampida le di un ocho Tiene más momentos de flotin Por lo que pasa que estampida es más A mi me divierte más Es más agresivo No vibra apenas nada Y bueno, tiene mejores Curvas Sí Son locos Subtwisting Bueno, que probablemente no ¿Qué dice el parque? Para mí, seis y medio, siete Estaba bastante bien Dura demasiado Dura demasiado Ya el minuto y medio final Es como que te estás durmiendo Ya no tiene emoción Bueno, pues ahora Al principio vamos a Nemesis Antes vamos al lavabo Gracias Gracias Adiós